Los sábados de 11 a 13, antes del almuerzo, escúchate la picadita de los sábados. Y trate de todo para empezar muy bien el fin de semana. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes Muy, pero muy buenos días para todos. Y aquí estamos arrancando esta picadita de sábado con un día muy, muy nublado. Pero bancátela porque mañana va a ser un día precioso. Mirá lo que te digo, 21 grados de máxima. Un solazo. Así que este sábado aprovecha para hacer un montón de cosas. Salir a caminar y mañana sí, a full. Para juntarte con gente de acuerdo a la cantidad que se pueda. Al aire libre va a estar genial. Así que podés disfrutar. Y aquí estamos para acompañarte hasta las 13 horas con Javier Martínez, que es un pulpo. Hace de todo, Javier Martínez. No te puedo enumerar todo lo que hace porque es todo. Ya le hice algunos líos acá en el estudio, como para empezar la mañana bien. Zapata, ¿usted está por ahí? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? Pero contentísima hoy porque estoy acá. Por lo que escucho, señor Javier Martínez, no muy contento. Ya le armó lío. No puedo faltar un día y se arma lío. Sí, casi le rompo un micrófono. Sí, sí, algunos inconvenientes así para que el hombre se ponga contento y diga, qué bueno que arrancamos el sábado. Sí, se puso muy contento. Sí, sí, realmente feliz. Claro, alegrándole el fin de semana. Después la regla diciéndole, mañana podés salir que va a estar lindo, pero hoy bancate conmigo. Exacto. Igualmente él va tachando, ¿vió como los presos que tachan los días? Él va tachando los minutos. Cada 10 minutos hace una crucecita. Y ya cuando le quedan los últimos ya está, se relaja. Todas esas crucecitas que tienen que dicen 2017, 2018, 2019, ¿es por usted? De mucho antes del 2017, le cuento. Así que ya está con... Es como una cadena perpetua. Es que eso dice parte 2, no sé dónde está la parte 1. No, la parte 1, pobre, ya la lloró, ya está, ya hizo su duelo y listo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Zapata, igual el día está parada. Para disfrutar no hace mucho frío, así que esperemos que se venga prontamente la primavera. Iba a decir el invierno, estamos muy malos. Así estamos, señores, señora. Usted también, que recién se levanta, está desayunando. Vio que después llama al perro con el nombre de su hijo, al hijo con el nombre de la gata. Bueno, nos pasa todo. Doy fe que es así. Es así, a mí sí, muchas veces me cambian el nombre y me llaman como la perra. Pero bueno, no importa. ¿Sonó mal eso? Espero que Javi no haya grabado esto. Peor es que me llamaran como la gata. Habrá pasado en algún momento. Todavía puede pasar, che. Bueno, escúcheme, ya tenemos a nuestro primer columnista, ese que sale cada 15 días. Vio que nosotros tenemos todo tipo de columnistas acá. Tenemos al Rocky, haciendo amigos con Rocky. Y tenemos uno, tenemos a Cristian Brad Pitt Ricomagno. ¿Brad Pitt? Usted, porque no ve las últimas fotos de Cristian Brad Pitt Ricomagno. Pero ojo, chicas, que ya tiene su Angelina. Ojo, a no hacerse las pícaras. ¿Cómo le va, Ricomagno? ¿Cómo anda, María Esther? ¿Qué tal, Marco? Muy buenos días, ¿cómo andan todos? Buen día. Qué presentación, querido, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ya ahora me dejaste el espineo muy arriba. Sí, bueno, obvio. O sea, lo importante es eso y no que usted es el director de encuestas argentinas, digamos. Es lo más importante, es lo más importante. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, te escuchamos porque sabemos que tenés mucha información. Y lo primero que a uno se le viene a la cabeza, a quienes hacen encuestas y están analizando, ¿cuál fue el impacto de la foto de Olivos, amigo? Bueno, el impacto de la escandalosa foto de la quinta de Olivos en plena pandemia y no podía postergarlo de otra manera. Mira, la verdad que fue un impacto que se debe medir en términos de polarización, ¿no? Según distintas encuestas que han salido en la última semana, si bien es un caso que se ha conocido con el 90% del electorado, es raro ver un tema que se conozca tanto, pero bueno, fue tanto por los medios y las redes sociales que le ha esperado ese número. La verdad que es un caso que si uno analiza del lado de la grieta opositora del gobierno, obviamente las principales emociones que produjo el caso fueron asco, angustia y olor, obviamente, ¿no? Víctimas de la pandemia, algún familiar o amigo, víctimas económicas de la pandemia por los negocios que han cerrado, clase media en general, voy nombrando distintas, distintos sectores sociales y del electorado, ¿no? Y si uno va al lado oficialista de la grieta, no va a encontrar tanta bronca, indignación o asco, pero al 28% de los votantes del frente de todos dijeron que no les produjo nada a la imagen, o sea, ningún sentimiento. Ese es el núcleo duro, ¿no? Oficialista de Alberto Fernández. Entonces, ahí no afectaría mucho la intención de voto en Provincia de Buenos Aires, que hay bastante paridad, o en Capital Federal. O sea, el núcleo duro está inamovible, pero el total de menciones negativas es casi igual al total de menciones neutrales. Obviamente no va a haber menciones positivas, nadie va a decir bravo, Alberto, no pasa nada, pero de las que dijeron que les parece indignación, hubo solamente un 8% que indicó esa palabra, 6% dijo que le produjo bronca, y si se suman las distintas expresiones negativas, hay un 50,4% dentro del electorado del frente de todos. Y un 49,6% dijo que no le pasó nada, o sea, una expresión neutral por respecto a la foto. Entonces, ahí está siempre la polarización. Ahora, lo que hay que ver, que se va a conocer en estos días, son las encuestas, cómo modifican la intención de voto en Provincia de Buenos Aires, sobre todo, que siempre es la madre de toda la batalla, en los indecisos. Indecisos son, pero son los prestados a aquellos votantes que, enojados con Mauricio Macri, dijeron, vamos a apostar por Alberto Fernández. Entonces, a los que se compró en el 2019, el kirchnerismo de buenos modales, en una especie de kirchnerismo light, como lo ha dicho Cristina en Twitter, ¿se acuerdan? Bueno, esos votantes, que seguramente se van a ir a Randazzo, a Esper, yo no creo tanto a Manet, hay un encuestador que me decía, puede ser que alguno se vaya otra vez al frente, al frente de Juntos, pero no al macrismo, sino al radicalismo. ¿Por qué digo esto, María Esther? Una cuestión de que, cuando uno analiza los votantes del frente de Juntos, del frente de Opositorio en Provincia de Buenos Aires, el candidato entre Santini y Manet, que muchos lo eligen porque prioriza al momento de su voto la situación económica del país, es justamente Facundo Manet. Y es probable mucho para hablar de economía, no tiene, ¿no? Por lo que fueron los cuatro años anteriores. Cristian, Cristian, estos votos que puede llegar a perder el frente de todos, el frente de todos, en las primarias, por la proximidad, ¿no? De la foto con las PASO, ¿los puede recuperar después en noviembre? Porque después de las PASO a noviembre hay 60 días para trabajar. Bueno, yo creo que los votos que van a perder no son los votos de núcleo duro, de hecho, Tolosa Paz y de 30, 33 puntos. Son los votos que siempre tuvo el peronismo en Provincia de Buenos Aires. Entonces, si pierde los votos, si yo comparo con la elección de 2019, o si uno ve las encuestas, ¿no? Para que no piense la gente que comparamos por comparar, sino que hay una cuestión figurosa atrás, estadística. Yo creo que esos votos son los que se van a ir a un voto útil. En los votos de los PASO va a ser un voto bronca, ¿no? Van a ir a Esper o a Randazzo, que no se puede decir que vayan a ser después absorbidos por Tolosa Paz, sino yo creo que van a ir esos votos, que se van a ir a otros frentes más chicos, van a ir a un voto útil, a un voto más inteligente, es decir, vamos a que gane la interna de juntos, hay que ver que van a ir a un voto útil. No creo que los votos que pierdan, muchos se queden con la elección que elijan de Randazzo o Esperch, que son los nombres que más suenan hoy por hoy para decir, bueno, hacia dónde va el comportamiento electoral, ¿no? Que no es, esto es como toda ciencia social, uno más uno nunca es dos, ¿no? Claro, claro. Cristian, yo tuve la oportunidad de ir, ya que estamos hablando de Provincia de Buenos Aires, hasta La Plata, el jueves, y la verdad que durante todo el recorrido de La Plata, lo único que vi eran carteles de Santilli, obviamente porque Garro está dentro de la lista de Santilli, el intendente, muy poquitos de manes, muy poquitos, y creo que uno o dos de Tolosa Paz, ¿no? Había más carteles, pasacalles, increíble. Bueno, eso me parece que responde más a la estrategia de cada localidad, de cada intendente, recordemos que cuando hay un intendente, por lo general siempre es más fácil o es más fuerte el aparato electoral, ¿no? En este caso Garro tiene un buen aparato electoral. Y Manes Santilli, claro, Manes Santilli en Provincia de Buenos Aires, porque viste que, de verdad, del frente de todos no hay paso, digamos, no hay interna. ¿Qué pasa con Manes Santilli en Provincia de Buenos Aires? Porque algunos dicen que van un poco más arriba, otros parejo. ¿Qué te dio a vos? Bueno, obviamente el resultado de cada encuesta varía de acuerdo a la semana. ¿Por qué? Por lo que los tiempos medidos o tiempos estudiados, los encuestadores dicen lo que llaman el tiempo de acontecimientos, sino los acontecimientos de la semana. Obviamente, si yo medía antes de la foto de Olivos, seguramente iba a estar mucho más favorable al gobierno la opinión de la gestión, de la administración de la pandemia. Por un ejemplo, ¿no? Cualquiera. Entonces, acá siempre varía semana a semana. Lo cierto es que hay una gran cantidad de sondeos, más o menos parecidos a la rigurosidad técnica, que lo muestran a Manes y Santilli, la sumatoria del Frente Juntos, en 32, 33 puntos, contra una Tolosa Paz de 33, 34, 33, 32. O sea, hay un impacto casi técnico, porque hay menos de un punto diferente. Ahora, la cuestión es el día después, ¿no? De cara a noviembre, la general. Y ahí las alarmas en el oficialismo se ponen, se encienden, digamos, se ponen en rojo vivo. Pero en la interna, que vos me preguntabas, que estés de Santilli y Manes, la mayoría de las encuestas dan un avance de Santilli por sobre Manes. En la interna de Juntos, hay un 70, 30, un 60, 40. Yo me quedo más por un 60, 40. En la interna, en la distribución de votos de Juntos, ¿no? Por eso los porcentajes están altos. Sí, sí. Pero cuando uno lo mira en el espectro general, hay casi un empate técnico. Algunas encuestas, no todas, lo muestran a Santilli y Manes, o sea, la sumatoria del Frente, en unos 35, 36 puntos, dependiendo también la medición que uno hace, ¿no? En los otros días, por ejemplo, Tolosa Paz se animó a salir con una cámara de televisión, a hacer campaña por la plata. O sea, no fue muy bueno el informe que hizo la televisión siendo aliado del gobierno porque nadie le recibía el panfleto a Tolosa Paz. Pero, a ver, Cristian, mirá, el otro día lo estábamos hablando con Marcos, ¿no? Uno es observador, es periodista. Me detuve en varias esquinas de la Ciudad de Buenos Aires a mirar qué pasaba con estas famosas esquinitas, ¿viste?, donde se ponen los partidos políticos de todos los sectores. Claro. Y repartían las boletas. De cada 10 que yo veía, solo agarraban 4 y, te digo, 2 o 3 la tiraban, ¿eh?, de todos los partidos. Es increíble. Yo no sé si ya eso sirve, si ya quedó vetusto eso. A mí me parece que entregar la boleta debe ser algo más, un mecanismo de campaña en el interior, poner en el interior del país. A mí me parece que lo habías hecho, se sigue haciendo, mucha gente la recibe, te la dejan por abajo de la puerta y la gente va con su boleta. Muchas veces la gente prefiere ir con la boleta que le dan o que busca en la unidad básica o en la competencia, ya tiene el voto definido, por las dudas que en el cuarto juzgo algún día, digo, cambia la boleta, ¿no?, y después le impugnan el voto. A la práctica en la Argentina, como es tan moderno, ¿no?, irónicamente, en nuestro sistema electoral, en lugar de la boleta única papel, por ejemplo, tiene todavía esas cosas raras. Pero sí, yo creo que quedó un poco vetusto, pero no sé si quedó vetusto, yo creo que lo que vos estás señalando de la conducta de los votantes, María Esther, responde más a lo que muestran las encuestas, o la mayoría de las encuestas de los últimos años, que es un alto descontexto con los políticos. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted piensa que los políticos están sofacitados para solucionar los problemas de la gente? El 70, el 80% dice que no, que son inoperantes. Entonces, no confieren los políticos, hay un asasgo. Sí. Cristian, nosotros estamos llegando a las elecciones de septiembre, a las PASO, con cuatro elecciones provinciales que ya se hicieron, tres que ya se hicieron, una que va a ser ahora a fines de agosto, que es en Corrientes. En todas, inclusive la de Corrientes, que reelige Gustavo Valdés como gobernador, el oficialismo nacional pierde, y en algunas como salta, el frente de todos quedó abajo en votos de los votos en blanco, así hubo más votos en blanco que votos para el frente de todos. ¿Esto puede tener impacto a nivel nacional o son solamente elecciones provinciales que no influyen en la nacional de septiembre y de noviembre después? Bueno, yo creo que algo de impacto va a tener, algo de impacto va a tener. Hay que ver bien cómo manejan cada campaña localmente, ¿no? Pero en Corrientes, por tratar de hacer un poquito de futurología y jugar un poco con el oyente, que es una elección que vos, Marco, y María Estela lo conocen muy bien también, yo creo que ahí va a haber un acto de triunfo del oficialismo, ¿no? Del sector de Gustavo Valdés. Entonces ahí, seguramente, con las pasos nacionales, yo creo que ahí va a haber un arrastre muy significativo, muy significativo. Entonces, lo mismo pasó en Salta, ¿no? El gobernador ganó con dos listas que lo apoyaban a él. Entonces hay un arrastre muy significativo del aparato local del gobierno. Sí, sí. Yo no sé cuánto va a poder perder, porque también depende del candidato que vaya, del candidato oficialista, digo, de frente de todos, que vaya a un cargo nacional, una diputación, una senaduría nacional. Pero yo creo que sí, que un poco va a empezar a influir este esquema de las elecciones adelantadas o desdobladas, de cómo influyen en el descontento con el oficialismo, ¿no? No, pero es muy difícil de medir eso porque depende del arrastre de cada lugar. Sí, claro. Cristian, la gente entiende, porque ¿sabés lo que les cuesta más, especialmente a los que tienen real paso? El contarle a la gente que las listas después se encastran. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la gente de Adelante de Ciudad, que es la lista sumamente radical de la ciudad, tratan de explicarle a la gente que después, no es que el que gana va la lista completa, que si no se tienen y les cuesta muchísimo que la gente entienda. ¿En Provincia de Buenos Aires pasa lo mismo? En Provincia de Buenos Aires pasa lo mismo. Yo creo que hay un desconocimiento de cómo funcionan las payas. Para recordar brevemente, en Provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, hay un piso en la interna de juntos del 25%. Sí. O sea, en caso de ganar Santilli, cuando han tenido la tendencia que se ve hoy en el marzo de los soteros, Manes estaría quinto en la lista de Santilli. No es que Manes no va a ser diputado, Manes tiene asegurado su decisión en el Congreso de la Nación. Pero va a ser, ahí está el encastre, como vos hablaste, Manes. No sé cómo está el piso del capital, no recuerdo ahora por el momento, pero López Murphy con lo que pasó un piso de 15 puntos. Entonces, yo con esto no sé 13 puntos, no lo pasaría. Ahí no entraría. Claro. Pero si lo pasa, por ejemplo, 15 puntos, bueno, López Murphy entraría él solo porque pasó un solo candidato los 15 puntos y saca 15 o más y habría que ver bien cómo es la distribución, pero debería estar más o menos entre el sexto o el último lugar en la lista de mirar. Sí, lo que pasa también es que el lugar de acuerdo a hombre-mujer a veces tal vez entraría la segunda o el segundo y no el primer candidato por esta cuestión. Por el tema del cupo, ¿es verdad? Claro, claro. Pero la gente, esto es cierto, hay un desconocimiento de las PASO y creen que por votar una lista completa entra esa lista completa y no, y creo que también de parte de los medios tenemos que explicarle a la gente que luego por la cantidad de votos se van intercalando los distintos integrantes de esta interna de las PASO, ¿no? El otro día también me crucé con Matías Lámens y hablaba que volvía la gente a las canchas. ¿Esto influye? Porque algunos dicen esto, lo hacen por las elecciones. ¿Influyen los votantes? Bueno, yo creo que lo que está tratando de mostrar el oficialismo es que, como diría Alberto Fernández, la puerta de salida está cada vez más cerca. Algunos de esos lo habrían dicho a los invitados a la reunión de Olivo, ¿no? Cuando ya era madrugada. Entonces, claro, entonces, es lo que está tratando de mostrar el gobierno, ¿no? Alberto Fernández está confiado y lo que ve es recuperación económica. Una recuperación económica que como se conoció esta semana es del 1,5%. Entonces, tenemos inflación, pobreza, desocupación, etcétera. Yo creo que el gobierno está tratando de jugar un poco con salir a la ofensiva con el tema de la pandemia, la gestión de la pandemia. Entonces, lo que te muestra es que usted trata de mostrarla con el previaje que ahora va a regalar este pasaje a los extranjeros. Terrible, terrible. Tratar de mostrar salir a la cancha diciendo, bueno, gestionamos, ahora estamos volviendo, como diría la propaganda de los 22, estamos llegando a la vida que queremos, a ser felices. Mentira, todo circo. Pero eso creo que responde a esa jugada. No creo que influya mucho porque cuando uno va por la calle y va al chino de la esquina, que todos tenemos un chino cerca, los lácteos aumentan, la carne aumenta, la comida aumenta. Y la gente la verdad no come previaje. Así como muchos dicen, no como cemento, no come previaje. Entonces, me parece que no sé cuánto va a influir esa estrategia en el oficialismo. No sé cuándo va a ir en el voto, digo, ¿no? Sí, claro. Rico Magno, un gustazo escucharlo como siempre. Bueno, lo esperamos en su próxima intervención con muchas más de estas encuestas y de estas mediciones ya acercándonos cada vez más a las PASO en septiembre. Te mandamos un abrazo. Saludos, María Esther, saludos, Marcos, y nos vemos pronto. Abrazo. Hablamos con Cristian Rico Magno, director de encuestas argentinas. Marquitos, antes de irnos a la tanda, reiteramos nuestras redes sociales para que se comuniquen, nos pregunten y nos cuenten. Sí, por supuesto, para que se comuniquen con nosotros por Twitter, arroba picadita sábado, Instagram, arroba picadita sábado, Facebook, la picadita del sábado, nos pueden escuchar por el canal de YouTube de Comedios, empezando en comedios.com, clickean en el canal de YouTube y hasta las 13 nos pueden escuchar y ver y a las redes de Comedios 1220 en Instagram, TikTok, Twitter y por supuesto el Facebook Live de Comedios. Muy bien, con esto nos vamos a la tendita, pero quedate ahí porque la picadita de sábado continúa. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos unimos para hacer tercera fuerza y pelear por trabajo para todos y todas. En Buenos Aires, Del Caño del Playa, Jordano Diputados, Frente de Izquierda Unidad, Lista 504-1A. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Pablo Bell, Gabriela de María, precandidatos a senadores provinciales por la Provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, Lista 507, Celeste y Blanca 2. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Alejandro Biondini, Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires. Votá Frente Patriota. Lista 312, lista A. Primero la patria. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Youtube.com barra Ecomedios 1220 Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes Hoy tú has despertado con las ganas de volar No hacen falta alas para el vuelo levantar Búscalo Nada es imposible ni lejano No dejes que el miedo se haga espacio en tu interior Nadie tiene dudas que es más grande tu valor Inténtalo Límite infinito Límite infinito está en tus manos Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos Quiero ser Querer buscar Volver a empezar Una vez más Sentir que tú vas a cambiar Temazo 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 Te lo dejamos para alegrarte un poco esta mañana Temazo de Javier Martínez No, que puso Javier Martínez La verdad es darte un poco de de alegría esta mañana un poco gris pero bueno hay que seguir remándole poniéndole el corazón Vamos a escuchar el primer GPS cultural de Hernán Rizzone Nos vamos con el GPS propiamente dicho empezamos por el interior del país en este caso Mendoza con bastantes infantiles para este fin de semana todo es absolutamente gratuito en este caso el día sábado Locas Margaritas a las 15 horas esto se dará en el distrito de El Algarrobo en Tunshan también les voy contando que el público mendocino va a poder disfrutar de otro infantil el show mágico de los musilocos a las 15 horas en el Club Mundo Nuevo esto es en la zona de Junín en Mendoza también les voy diciendo que se va a ver el infantil la línea del cerro a las 16 en el Salón San Martín en Luján de Cuyo este es el GPS mendocino y federal ahora sí nos venimos más para el lado del conurbano y nos vamos con el GPS por la zona oeste en este caso les voy comentando que hay muy pero muy buena propuesta para este fin de semana en La Matanza con sabor a tradición con Rosana Pelufo y su banda esto es gratis el día domingo a las 20 horas por streaming lo van a poder disfrutando ingresando en el Facebook de Cultura de La Matanza en cuanto a la zona sur en este caso tenemos dos propuestas gratis también por un lado en Florencio Varela tenemos música con el show de César Tosi y Graciela Driz junto a los compañeros del trío de guitarras el video está disponible gratis en el Facebook de Cultura de Florencio Varela y recordando a Sandro atención esta semana tan particular porque hubiese cumplido años el astro de la música hay un recorrido virtual que pueden hacer todos los vecinos solamente de Lomas de Zamora por la casa emblemática de Sandro en Banfield así que para poder ver esta propuesta y conocer más datos ingresar en el Facebook de Cultura de Lomas de Zamora y ahora sí para cerrar en lo que es Zona Norte les voy contando que mañana tenemos Peatonal Joven el sábado a partir de las 14 horas Banda en Vivo DJ Animación y muchos juegos esto es en Hipólito Yrigoyen entre Tapia de Cruz y Estrada en la zona de Escobar más precisamente en Ingeniero Maswich y así cerramos el GPS de esta semana muy bien muy bien el GPS y hablando de GPS en el medio Hernancito Rizzone nos contó Sandro es cierto que hay todo un evento interactivo que va a durar un tiempo ¿por qué? porque Sandro cumplió años cumpliría años esta semana y entonces bueno hay toda una recordación y nosotros para recordarlo para sus nenas un temazo de Sandro una muchacha y una guitarra para poder cantar esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar siempre cantando siempre cantando siempre bailando yo quisiera morir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací no quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad quiero que me recuerden como a la misma felicidad pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar una muchacha y una guitarra para poder cantar esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar una muchacha y una guitarra para poder cantar canta conmigo canta esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar yo agarra agarra para aquellos que les gusta Sandro para aquellos que lo seguían bueno aquí está nuestra recordación a un gran cantante argentino Zapata ¿está por ahí usted? sí, sí estoy por acá no, pensé que se había ido a correr por ahí por los parques de Centenario no, no, no pero digo estoy escuchando atentamente la canción de Sandro un ícono de la música argentina un grande de la música argentina quien no tiene el que me diga que es su celular no tiene una canción de Sandro no le creo todos tenemos uno o dos canciones de Sandro en el celular para escuchar cada tanto sí, además a ver lo que hay que resaltar de Sandro que el otro día escuchaba a quien fue su mujer Olga lo humilde que era siempre vivió en la misma casa en el mismo barrio siempre dice que sus nenas como le decía sus admiradoras pasaban tal vez le tocaban el timbre y él salía a hablar con ellas como si nada y ya era Sandro o sea ya en la gloria que tenía una agenda con los cumpleaños de quienes eran sus admiradoras de siempre y las llamaba para el cumpleaños para felicitarlas no cualquiera siendo tan importante hace eso hoy en día no, de hecho hoy en la época de redes muchos muchos artistas personas del espectáculo de la música tienen redes sociales y uno escucha gente que les escribe y no les pone ni siquiera un me gusta sí, claro que es algo simple entonces lo que hace Sandro cobra más valor todavía sí, por eso lo resaltamos y por eso de verdad era tan querido y siempre se lo recuerda bueno de algo bonito y música vamos a pasar a la actualidad nuevamente como siempre decimos tenemos nuestro espacio para escuchar a los candidatos aquí en Ecomedios en la picadita del sábado porque queremos que se los transmitan a nuestros oyentes para que escuchen sus propuestas su trabajo lo que van a hacer en este caso estamos en comunicación con Daniel Arroyo ex ministro de desarrollo social y precandidato a diputado por el frente de todos buenos días Daniel ¿cómo estás? muy bien buenos días y un gran gusto bueno Daniel en este espacio que nosotros tenemos para escuchar a los candidatos queríamos escuchar tu voz pero tengo que preguntarte ¿no? fue muy difícil gobernar en pandemia te tocó bailar con la mafea encima Ministerio de Desarrollo Social sí realmente gobernar en pandemia a mi modo de ver es como manejar en el medio de la neblina muy complejo yo recuerdo siempre que volví de Brasil manejando un viaje que tenía que hacer tres horas terminó siendo ocho horas una neblina impresionante y lo que tenía que lograr era mantenerme cerca de la línea y no parar bueno en algún punto eso ha sido y es gobernar en pandemia hemos logrado a mí me va a ver cuestiones importantes primero sostener la paz social en América Latina ha habido mucho problema en muchos países de América Latina ha habido dificultades en Argentina logramos sostener la paz social ese no es un tema menor con la tarjeta alimentar con distintos programas que han sostenido la situación y después hemos empezado a generar lo que llamamos la reconstrucción a transformar planes sociales en trabajo con el programa Potenciar Trabajo a urbanizar los barrios y a poner en marcha los jardines de infantes que para mí es un punto clave crear nuevos jardines para que todos los chicos tengan cupo y achicar la pobreza infantil en nuestro país Daniel me quedo con lo que dijiste que es transformar los planes sociales en trabajo es un trabajo de largo plazo porque hoy encima en una época de pandemia donde se han perdido puestos de trabajo ¿cuánto tiempo puede llevar lograr que todos los que tienen planes sociales tengan un trabajo estable y que aquellos que se quejen lo entiendan hay gente que se queja de los planes sociales pero cuando le decís mira no los podés quitar no lo entienden primero eso mucho va a tener que ver con cuanto crezca la economía a mi modo de ver el trabajo que viene en los próximos años primero la economía va a crecer en América Latina en la pospandemia no solo en Argentina sino en América Latina el trabajo que viene yo creo que es de dos tipos es tecnológico muy competitivo muy globalizado por un lado y por otro lado es muy mano de obra intensivo bueno en función de cuanto crezca la economía como se desarrolla la economía en los próximos años tenemos una posibilidad real ahí los sectores pobres trabajan en esencia en cinco rubros productivos en la construcción en la producción de alimentos en la actividad textil en el cuidado de personas y en el reciclado yo ahí veo en esos cinco rubros los manos de obra intensivo y sobre esa base es que hay que trabajar en los próximos tiempos pero sin duda va a depender de la salida de la pandemia y qué nivel de crecimiento económico tenga nuestro país yo quiero impulsar leyes que tengan que ver con eso a punto de impulsar tres leyes una es esto de generar un incentivo fiscal a las empresas para que tomen trabajadores que están con programas sociales y también a punto a este esquema del derecho a primer empleo porque tenemos 25% de desocupación a las jóvenes en segundo lugar un proyecto de ley que quiero plantear es una creación del sistema de crédito no bancario en la Argentina gran parte de la gente está endeudada y endeudada al 200% de interés anual en la financiera esquina tenemos 45% de trabajo informal que es un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual para máquinas y herramientas y lo tercero es una reforma de la escuela secundaria a mi modo de ver tenemos que ir a una escuela secundaria flexible más moderna que vincule escuela y trabajo el sistema dual bueno esos son los debates que creo yo que hay que dar y son un poco las propuestas que quiero llevar al Congreso me interesa perdón me interesa eso de la reforma de la escuela secundaria pues algo que lo hemos discutido inclusive con Esther al aire a veces recuerdo que entrevistamos al ministro Trota antes de asumir como ministro y hablábamos de qué se puede hacer para una reforma educativa que haga que los chicos puedan acceder más fácil a la educación y que a su vez los maestros entiendan las tecnologías con las que cuentan los chicos hoy que tienen tanta información que a veces van más avanzados en la información que reciben que los profesores que tienen que enseñarles eso es así los chicos las chicas son nativos digitales en el mundo en la Argentina y en el mundo claramente yo creo que tenemos que ir a una escuela secundaria que incorpore tecnología más flexible ir al sistema dual el sistema dual es que en los últimos dos años además de estar en la escuela los chicos y las chicas puedan trabajar hacer ambas cosas a la vez uno aprende estudiando pero también aprende haciendo en ese esquema que es un debate profundo me parece que lo que viene en la pospandemia y yo creo que el rol del Congreso en los próximos dos años es generar las leyes para los próximos quince o veinte años y eso es reformar cuestiones que ya son previas a la pandemia hay cuestiones profundas que hay que modificar en la Argentina que no solo son que agudizó la pandemia pero que venían de antes bueno creo que este es el tiempo de hacerlo y el lugar va a ser el Congreso en mi opinión Daniel no puedo dejar de preguntarte el tema en especial porque esta semana fue notable y muy fuerte el tema de los movimientos sociales esta cuestión de que a veces te cortan las calles no podés circular uno llega tarde a todos lados ¿cómo se soluciona eso? yo sé que vos desde el Ministerio de Desarrollo siempre estabas al tanto de todo esto y proclamabas el diálogo pero ¿cómo se soluciona más allá del diálogo? porque evidentemente hay algo que estaría no funcionando los movimientos sociales son parte de la solución en la Argentina la realidad es muy diversa en un barrio en un barrio en un cura un pastor dirigentes sociales un montón de gente en los barrios no hay grieta en un barrio hay gente que está de acuerdo con el gobierno hay gente que está en contra del gobierno pero todo tirando para adelante hasta hace 4 o 5 meses todo el tema eran los comedores y los merenderos hoy está el trabajo las changas el crédito las máquinas para trabajar son parte de la solución y mucho tiene que ver con esto que estábamos hablando antes a mi modo de ver hay que generar un esquema por un lado muy significativo de estos 5 sectores productivos para mover la actividad económica y después otros debates creo que hay que generar un debate sobre un ingreso universal de base en la Argentina a mi modo de ver tenemos que ir ahí pero no es que me parece a mí es lo que dice la CEPAL lo que dice Naciones Unidas se está haciendo en algunos países europeos ese tipo de debate hoy no hay condiciones fiscales para hacerlo pero sí es importante instalar los debates ese tipo de debates son los que vienen en mi opinión en los próximos tiempos y eso es transformar planes sociales en trabajo que tiene mucho que ver con cuánto crezca la economía en los próximos tiempos Daniel el otro día yo lo escuchaba a bueno Arpollo Sobrero y otros dirigentes gremiales que hablaban de la reducción de la jornada laboral de las grandes empresas que los empleados vayan 4 días y el quinto día se tomen empleados nuevos para generar empleo vos recién hablabas un proyecto de primer empleo ¿van en el mismo camino o son proyectos distintos que en algún punto se pueden complementar con un acuerdo con los grandes empresarios? la reducción de la jornada laboral es un debate en el mundo no solo en Argentina sino en el mundo claramente no es lo mismo la Argentina que tiene 45% de trabajo informal que países europeos con otras realidades pero es un debate el ingreso universal de base la reducción de la jornada laboral son debates que hay que dar hay que darlo pero también identificando los distintos sectores las realidades del trabajo formal en Argentina son muy distintas de acuerdo al rubro productivo no es lo mismo a quienes trabajan en un banco en el sector financiero que quienes trabajan en la construcción para dar simplemente un ejemplo pero son los debates fuertes que hay que dar yo estoy convencido que todo eso va a pasar por el parlamento en el próximo tiempo y que esos debates hay que instalarlos de manera sólida y que hay que trabajar y escuchar y ver distintas alternativas muchas alternativas van a tener que ver también con etapas con momentos hay rubros productivos que tienen una característica en Argentina otras que tienen otras creo que son debates que hay que dar Daniel en estos debates en el congreso por supuesto ustedes se encuentran con una oposición que está trabajando y mucho ¿cómo ves el nuevo congreso? ¿cómo lo percibís? que va a ser durísimo que va a haber más diálogo ¿cómo lo percibís? yo aspiro a que haya diálogo estoy muy pero muy convencido que lo que se discute en el congreso en los próximos dos años marca los próximos diez o quince años de la Argentina y de América Latina con lo cual tenemos que tener un congreso a mi modo de ver activo con propuestas discutiendo con datos y por eso no es algo blanco o negro sí o no depende del rubro productivo depende del sector depende de la zona del país cada política discutiendo con datos con racionalidad pero sí me parece a mí que viene veo un congreso que va a ser bien interesante en el próximo tiempo y donde vamos a tener que actuar con mucha responsabilidad porque lo que legislemos en los dos años que vienen de verdad van a marcar los próximos quince por ejemplo yo quiero establecer un proyecto de ley donde haya incentivos fiscales a las empresas que tomen trabajadores que están en programas sociales o que tomen jóvenes como primer empleo bueno eso tiene que ver los próximos diez años entonces una empresa se organiza sabiendo que va a trabajar con esas reglas eso como varias cosas más sin duda todo eso va a pasar por el congreso sí porque es lo que la gente pide además de diálogo que se unan para leyes importantes y después de la pandemia la pospandemia va a ser mucho más dura para mucha gente que cerró su negocio que se quedó sin trabajo como dijiste recién conseguir el primer empleo entonces creo que lo que uno busca es que el congreso finalmente se ponga de acuerdo con leyes importantes y a largo plazo que a veces no se hace y hay que quitar de la competencia electoral determinados la reforma es evidente que la Argentina necesita una escuela secundaria más moderna a mí me parece que tiene que tener estas características a otro le parecerá otras características bueno el debate surge pero es indudable que hay que hacer un cambio ahí como es indudable que hay que generar un sistema de crédito no bancario y que el sobreendeudamiento de la familia es gran parte del problema o que hay que fortalecer cadenas productivas para que los productores vendan directamente a los consumidores bueno eso los acuerdos tienen que durar 10-15 años a eso me refiero que las leyes que establezcamos realmente van a ser muy significativas para adelante ojalá sea así Daniel muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste buen fin de semana muchas gracias a ustedes un abrazo hablábamos con Daniel Arroyo ex ministro de desarrollo social y candidato a diputado nacional por el frente de todos en este espacio que nosotros dedicamos a escuchar todas las voces y a todos los precandidatos ahora por supuesto porque bueno queremos que vos también escuches decidas y definas tu voto en septiembre no falta mucho porque como decimos no Marco si te guías por las publicidades estamos muertos son malísimas son yo te digo que veo las publicidades escucho los audios en radio las de televisión da para hacer tantos memes no le encuentran la vuelta yo soy sincero no saben lo que decías vos antes lo que hablábamos con Cristian los veo en las esquinas entregando volantes y la gente los volantes los agarran menos de la mitad y de esa mitad que los agarra la mitad los tira yo entiendo como decía Cristian también que lo hablamos que las boletas se tienen por abajo de la puerta que a lo mejor uno ya sabe dónde ir a buscar la boleta de quien quiere votar pero la realidad es que es muy difícil es muy difícil esto de no ayornarse a los tiempos ¿no? es así otro dato es otro dato hoy salió una publicación en Clarín de que varias ONG como Poder Ciudadanos ser fiscal CIPEC porque lo que notan es que la gente no quiere ir a votar está costando mucho conseguir autoridades de mesa fiscales para las elecciones y estamos a dos semanas tres semanas de las paces prácticamente entonces hay una alerta ha habido mucha baja de votantes en las elecciones provinciales que se inscribieron hasta ahora veremos en Corrientes la semana que viene hay una preocupación en ese sentido porque la gente no quiere ir a votar como no quiere ir a votar tampoco quiere ir a fiscalizar ser presidente de mesa y por miedo y por falta de ganas y en muchos casos porque les falta ahora vamos ahora vamos a seguir charlando porque bueno ya estamos en comunicación queríamos hablar con la diputada nacional Gabriela Burgos la diputada por Jujuy porque en Jujuy esta semana hubo varios acontecimientos y queríamos que ella nos contara en primera persona de qué se trata buenos días Gabriela ¿cómo estás? Hola buenos días Esther y Marcos ¿cómo les va? Muy bien felicitaciones porque vimos que ya recibió su diploma para continuar su trabajo en Jujuy como diputada provincial sí sí durante esta semana fui a buscar el certificado que me acredita como electa diputada provincial así que a seguir trabajando acá en la provincia un nuevo desafío muy contenta porque seguir trabajando en un proceso en un proyecto que se inició allá por el 2015 que me tocó estar en diputados en la nación y ahora me toca volver a mi provincia y seguir fortaleciendo el trabajo y el proceso de transformación genuina real que se viene desempeñando en la provincia de Jujuy Bueno por eso la llamamos hoy porque esta semana el gobernador Gerardo Morales presentó el plan maestro de obras 2021-2023 con múltiples obras estratégicas que se van a ejecutar queríamos que nos contara un poquito más un megaproyecto un plan estratégico de obras de infraestructura muy importante para la provincia de Jujuy y que tiene que ver con múltiples facetas desde la la faceta energética que somos una de las provincias que más aportó recursos para la transformación energética llevando a la energía lo que es la energía limpia y renovable así se instauraron el parque solar Cauchari 1 y 2 que es el parque solar más grande de Latinoamérica lo tenemos emplazado en la puna jujeña como para que la gente sepa la puna jujeña durante años ha sido catalogada como una zona totalmente inviable es una zona quizás en donde no se puede hacer plantaciones pero nosotros usamos la energía el sol siempre estuvo y lo que se hizo es hacer un parque solar es un un área extremadamente grande hay más de un millón de paneles solares que producen energía solar limpia y que estamos vendiendo a la Argentina y de esa renta que se saca de ese sol que lo transformamos en energía limpia hay una renta que el gobernador con buen criterio y todo el equipo del ministerio ha optado en hacer una inversión profunda profunda en lo que tiene que ver la educación porque consideramos que la educación es la base de cualquier proceso de transformación y que había que apuntar a eso principalmente y se están construyendo 258 escuelas ya se han licitado cerca fin de año se van a terminar de licitar las primeras 100 escuelas y lo que resta continuará la licitación el año que viene Gaby yo le sumo a lo que dijiste el sol siempre estuvo pero verlo y poderlo usufructuar de la manera más provechosa para Jujuy es reciente es reciente digo el sol siempre estuvo nosotros somos capital nacional de la Pachamama honramos a la Pachamama creo que sin ir muy lejos y sin querer agrandarme o agrandarnos yo me siento orgullosa de ser jujeña hacemos nuestros ancestros hicieron ese equilibrio perfecto entre tomar de la tierra lo que la tierra nos da pero siempre cuidando el medio ambiente y creo que una de las políticas mundiales es justamente el cuidado del medio ambiente la transformación de aquellos que produce un daño ambiental entonces el sol está siempre estuvo pero no se lo vio como algo que pueda producir algo sin dañar al medio ambiente y ese fue el cambio estratégico y de visión que es transversal también en toda la política del gobierno que lleva adelante y eso lo transformamos en energía solar en energía limpia que se vende que está fíjate que en ese proceso de transformación muchos lamentablemente sectores políticos de acá de la provincia boicotearon incluso en la legislatura provincial con el permiso y la creación y la puesta en funcionamiento de este parque solar que es cierto y tengo que decirlo desde el gobierno el anterior gobierno el gobierno de Mauricio Macri tuvo esa visión también nos permitió darnos los avales necesarios para poder comenzar esta mega obra y que también dicho sea de paso el aval fue continuado por el gobierno de Alberto Fernández esas cosas creo que hay que reconocerlas y hoy eso produce una renta y esa renta va a ser destinada justamente a la construcción de estas escuelas diputada es Gerardo Morales el gobernador que más visión está teniendo a futuro en el desarrollo turístico cultural de obras medicinal cuando se hablaba de cannabis medicinal la primera provincia fue Jujuy energía solar Jujuy están con una reserva de litio muy importante que es Jujuy la primera que empezó a hablar una vez que Morales lo dice y a los pocos meses empieza a replicarse en otros gobiernos provinciales y hasta en la nación es Morales el precursor de un montón de obras a futuro que pueden tener incidencia no solamente en la provincia sino en el país no tengo dudas de que sea así Marcos porque nos tenemos tenemos que quizás retroceder hola Gaby nos estás escuchando creo que se nos cortó Marquitos ahora si se nos cortó vamos a hacer una cosa mientras Gaby se se vuelve a conectar mientras la llaman Javi vamos a la tandita y la escuchamos a la diputada ¿te parece Javi? dale dale desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Frente a la catástrofe social hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen Ayudanos a revolucionar la izquierda Terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande, amplia y fuerte en Buenos Aires en Buenos Aires con votar la vico senadora lista 10 RMSP en el frente de cada una llegó MGN Salud medicina privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral salimos a buscar las vacunas salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir los amigos van a salir las familias van a salir vamos a salir al recreo las pymes van a salir los trabajos van a salir vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos Pablo Bade Gabriela de María precandidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos lista 507 Celeste y Blanca 2 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral Alejandro Biondini Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires votá Frente Patriota lista 312 lista A primero la patria podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 y acá seguimos con la picadita ya en la segunda hora y continuamos por supuesto dialogando con la diputada nacional Gabriela Burgos ahora sí Gabriela ahora sí nos escucha sí sí vos nos escuchabas nosotros no es así la cosa ustedes tienen toda la energía nosotros nos falta Gabi bueno en Jujuy se va ya se está empezando a trabajar y hacer una fuerte inversión con lo que es la conectividad también ¿no? porque dicho sea de paso a la par de lo que significa este proceso de transformación es necesario también que a la par conjuntamente se haya se haga un proceso de conectividad que todas las escuelas estén conectadas como Jujuy interconectado decimos nosotros ¿no? para el mundo para el país y también para el mundo diputada lo que quería que les contara un poco a la gente es ¿qué es esto de cannabis medicinal Jujuy precursora para aquellos que desconocen el tema y que es tan importante no sólo para Jujuy sino para toda la Argentina ¿no? sí retomando lo que me había preguntado justamente Marcos si recordamos un poco en el Congreso de la Nación se sancionó la ley justamente de la el permiso para la importación del aceite de cannabis y comenzó a hablarse allá por el 2016 2017 esta esta posibilidad pero en la Argentina no no se había implementado nada para que la Argentina sea productora del cannabis medicinal o del cannabis con usos medicinales fue así que en el 2018 se comienza con este este proceso acá en la provincia de Jujuy se sanciona una ley primero justamente para crear la la empresa Canava sociedad del estado porque es importante recalcar que es una sociedad del estado o sea del estado provincial y de todos los jujeños y a partir de eso se sanciona una ley provincial la 6.212 de investigación científica para el uso medicinal y después de la creación de la empresa pública y ahí comenzó todo un proceso de los permisos nacionales que eran necesarios para comenzar con todo esto tanto con el INTA con la Secretaría de Salud con Seguridad Nacional con el INASE con el SENASA con los servicios de sanidad o sea lo que quiero decir con todo esto es que se tuvo que trabajar para la implementación la importación de las semillas nosotros no teníamos semillas y eso también dentro del Instituto de Semillas a nivel nacional acá en Jujuy tenemos una una porción de tierra grande que está ubicada cerca de los valles que es propicio el clima y la tierra también para eso se comenzó a hacer un proyecto piloto con muy buenos resultados y hoy podemos decir con mucho orgullo que Jujuy es la primera provincia que ya tiene el aceite medicinal de cannabis inclusive se ha construido acá en esa zona un centro farmacológico con todas las especificidades y la mecánica necesaria para que no tan solo sea la extracción o la producción de las semillas que también tengo que decirlo ya vamos a tener la propia genética jujeña de las semillas que vamos a también a poder este trabajar con otras provincias que otras provincias ya como San Juan una de ellas se firmaron convenios para que nosotros demos esas semillas con una genética especial y vamos a fabricar o ya tenemos en realidad el aceite para uso medicinal con todas las especificidades y los recursos y lo fundamental para que eso sea un producto farmacológico que se pueda vender en las farmacias a la par también si me lo permitís eso tuvo que llevar adelante investigaciones convenios con la Universidad de Israel capacitaciones al personal de salud a los médicos a los enfermeros también al sector farmacológico y Jujuyo ya tiene la primera guía de uso medicinal se fue presentada la semana pasada y creo que eso también es una revolución en este tema y me parece que apunta eso a seguir produciendo y a seguir viendo otras estrategias de desarrollo y de producción y fundamentalmente la visión es generar fuentes de trabajo real y genuino todo esto son profesionales científicos jujeños es increíble cuando te escucho pienso acá sí que tiene valor la palabra transformación para quien ha visto a Jujuy hace siete años atrás por ejemplo ocho años atrás y hablamos de otra Jujuy es increíble el sentido en serio de la palabra transformación en Jujuy en todo lo que está haciendo Jujuy si ya estaban orgullosos me imagino ahora agrandaron todas las puertas ¿no? ¿Hola? ahora se nos cortó de verdad bueno le mandamos un beso a la diputada Gabriela Burgos y la verdad reitero el sentido de la palabra transformación en Jujuy para quienes fueron hace muchos años y quienes vuelvan ahora es otra provincia es otra ciudad y bueno ya escucharon ¿no? tema cannabis litio energía conexión bueno es impresionante bueno ya tendremos oportunidad nuevamente de volver a hablar con la diputada en algún momento Marquitos reiteramos nuestras redes sociales Marcos ¿estás por ahí? creo que me dejaron todo sola bueno vamos entonces a recordarte ¿no? que tenemos nuestras redes de la picadita del sábado en Facebook en Instagram en Twitter que te podés conectar también a los medios de comunicación de Ecomedios.com que nos podés escuchar en la radio en tu celular en tu computadora en todo el país eso tratamos de hacer un programa absolutamente federal ya has visto que tuvimos también nuestro momento para escuchar los candidatos que será todo todos los sábados Prada vos sos el único que me perdura ¿qué hacés? ¿cómo estás Mayester? pero muy buen día muy buen día escúchame Ale ¿cómo cómo va la cosa? ¿todo bien? todo bien todo bien ¿está Marcos ahí? te saludo de paso no Marcos nos abandonó así que está solo Ale Marcos dice que nos escucha nosotros no lo escuchamos pero ya vamos a solucionar todos tranquilo Ale contame bueno tu columna de hoy ahí está Mayester lo estamos viendo a Marcos pero bueno Ale estamos en radio así que la gente nos lo ve vos contanos tu columna dale bien no lo mío es local e internacional pero estrechamente local y por otro lado bien internacional mundial ¿por dónde querés que empiece? empezá por lo nacional porque en un momentito ya nos vamos a comunicar con el secretario adjunto de ATE Rodolfo Aguiar y así de paso bueno participás también en la charla Ale no lo mío es algo digamos lo estrechamente local se refiere a algo que puede parecer este anecdótico algo simpático pero que los argumentos que se exponen sobre la mesa son totalmente uno debe aceptarlos pero en realidad internamente no me refiero al caso de la invasión o la reproducción exagerada de carpinchos en el barrio de Nordelta que algo muy puede ser muy naif o sea a quién le importa esto pero los argumentos expuestos acerca de por ejemplo aparentemente hay un exceso en la población de carpinchos y están planteando acerca de no bueno los carpinchos tenían más derecho que los seres humanos porque estaban ahí desde antes cosas que uno la escucha y nadie responde porque obviamente todo el mundo me incluyo el tema de los derechos de los animales ¿no? recordemos ¿no? hay ONG que cuidan que no se sobreexplote a los caballos de la gente que anda por la calle y de hecho bueno ya no existen más no veo más caballos que eran sobreexplotados ¿de acuerdo? que hubo casos de pobrecitos caballos que estaban de embarazadas yeguas que estaban embarazadas y que no estaban bien alimentadas y morían ya eso no lo vemos más pero acá no estamos hablando de una explotación humana de un animal sino de que cuando en caso de sobre de abundancia de una especie que eso es una digamos uno lo puede llamar peste pero se reproduce en exceso hay que tomar medidas para eso o sea nos podemos alegremente decir nos igualamos o sea obviamente nadie está en contra del maltrato animal obvio pero si bien digo esto de entrada porque todo el mundo tiene una mascota y todo el mundo desarrolla yo también una relación cariñosa con la mascota y todo el mundo se entiende hay toda una industria mascotera importante que va creciendo no tengo los números pero presiento que está creciendo año tras año todo lo que se refiere a servicios de salud y otros accesorios respecto a la mascota cada vez hay más Ale si me escuchas bien tenemos ya en línea como te dije y por eso participas también de esta nota para ir haciéndole preguntas estamos en comunicación con Rodolfo Aguiar que es secretario adjunto de ATE hola Rodolfo buen día como estás muy bien un saludo a ustedes y a toda la audiencia bueno gracias por este ratito de la mañana bueno que es lo que está pasando con esta reapertura de paritarias y que es lo que pide ATE bueno nosotros hemos el último jueves finalmente arribado a un acuerdo con el gobierno nacional luego que las demandas que llevamos adelante obtuvieran una respuesta positiva logramos discutir salarios con equidad yo diría por primera vez en la administración pública nacional alcanzando un 40% de aumento para un universo de 125.000 trabajadores pero llegando al 53% de incremento en el caso de los 65.000 empleados y empleadas públicas que dependen de la administración centralizada y que tenían ingresos más bajos nos parece que estamos frente a un proceso que se inicia de recuperación de salarios que de alguna manera era el compromiso que había asumido el poder ejecutivo y nosotros decíamos que no podía tener excusas si tenemos en consideración que durante los últimos meses existieron ingresos récords como fruto de o producto del agronegocio 3.500 millones de dólares en el mes de julio que totalizan 20.000 millones de dólares en los primeros siete meses del año equiparando al año pasado bien Rodolfo yo voy a abrir a mis compañeros para que le hagan una pregunta a cada uno se nos cortó Javi no a ver Marcos si Rodolfo la consulta sería si con esta este nuevo acuerdo que se hagan con el gobierno ya se cerraría la paritaria de este año o puede haber un nuevo intento de reunión en los próximos meses de acuerdo a como avance la inflación en la Argentina si piensan que en noviembre tienen que sentarse y decir miren hay que recomponer de vuelta porque seguimos perdiendo es una pregunta muy acertada porque el acuerdo prevé una instancia de revisión posterior a las elecciones porque esto que usted refiere puede ser un escenario es decir que el proceso inflacionario que hoy aparece con cierta desaceleración vuelva a mostrar de estas justes después que hayan transcurrido las elecciones por otro lado hay que tener en cuenta que no se trata de cualquier inflación hay rubros que los últimos meses han aumentado por encima del promedio general rubros como los alimentos el transporte y las vestimentas que son esenciales y por lo tanto este proceso inflacionario no nos afecta a todos por igual perjudica mayormente a trabajadoras trabajadores jubiladas jubilados y sectores populares este acuerdo que firmamos el día jueves permite ponerle fin al menos en el estado a un fenómeno nuevo que había aparecido en la Argentina y que es el del asalariano formal pobre hasta ahora en la Argentina tener trabajo era una garantía de que nos ubicamos por encima de la pobreza eso había empezado a desaparecer durante los últimos meses y este nuevo entendimiento coloca el ingreso mínimo para el mes de octubre en la administración pública nacional en 70 mil pesos y pasa entonces por 3 mil pesos lo que se conoció durante la jornada de ayer que son 69 mil pesos la suma el monto para no ubicarse por debajo de la pobreza una familia tipo Alejandro sí lo escucho Rodolfo y la verdad la descripción que hace es correcta acerca de la situación de los trabajadores ahora más allá del número usted vio que del otro lado del mostrador del gobierno entienden todas estas razones o simplemente bueno acordaban el porcentaje y nada más porque está bien o sea uno el promedio de la inflación es un número y como bien dice usted ciertos números esenciales para la economía familiar subieron mucho más hay esa comprensión del otro lado bueno la verdad que siempre les cuesta a los gobiernos entender las verdaderas necesidades que tenemos las trabajadoras y los trabajadores ahora más allá de nuestros intereses sectoriales me parece que acá hay todo un pueblo que está esperando que se cambie la lógica de recuperación o de reactivación económica porque las aperturas comienzan a permitir el crecimiento de varias actividades pero lo cierto es que la reactivación económica hasta ahora no se traduce en un mejoramiento en las condiciones de vida de la gente sino que solamente van a parar a ampliar los márgenes de ganancias que tienen las grandes empresas tenemos un desafío importante por delante creo que lo tiene este desafío lo tiene el gobierno y por supuesto que es la de seguir logrando ingresos genuinos pero sobre todo redistribuyendo los ingresos para que la reactivación económica sea vía el mercado interno y el consumo y no hasta ahora mediante las grandes concentraciones de capital Rodolfo la pregunta es esta ustedes están pidiendo esta reapertura ¿cuál es el trabajo a seguir por ustedes para que se dé finalmente? no hemos tenido el acuerdo ya lo hemos alcanzado ahora deberemos seguir monitoreando que la paritaria se mantenga abierta porque no solo debemos discutir salarios por ejemplo hoy está en debate la presencialidad en la administración pública hay una resolución que acaba de emitir la secretaría de gestión y empleo público convocando a la presencialidad a partir del primero de septiembre y nos empezamos a hacer preguntas nos generan dudas nosotros decimos hay que ser cauteloso porque convocar a la presencialidad de manera masiva significa por ejemplo en la capital federal introducir más de cien mil personas en el transporte público de pasajeros que hasta aquí no estaban aglomeraciones que podríamos evitar por un lado pero por el otro también hemos verificado que son numerosos los sectores estatales en los cuales todavía no se verifica un cumplimiento estricto de los protocolos COVID y esto pondría en riesgo la salud no solo de las trabajadoras y los trabajadores sino de las ciudadanas y ciudadanos de las destinatarias de las prestaciones estatales que concurren a realizar transmisaciones a las distintas oficinas y por otro lado decimos las políticas laborales deben guardar una correspondencia con las políticas sanitarias apareció una nueva variante del virus que señalan es menos mortal pero más contactosa pero hay coincidencia en decir nos coloca frente a una tercera ola de la pandemia una tercera ola que no debiéramos subestimar entonces esta resolución que también permite el trabajo mixto entre combinar presencialidad con virtualidad bueno debe continuar siendo analizada y el gobierno no debiera mostrar tanta ansiedad para recuperar la presencialidad plena en los próximos días Marcos si voy a ese punto Rodolfo el tema de la presencialidad pero voy por otro lado muchos trabajadores que tuvieron que hacer teletrabajo vieron que evitaban el gasto del transporte público evitaban el gasto del almuerzo al mediodía y muchos por esa razón no quieren volver al trabajo en forma simplificada prefieren hacer teletrabajo ya más allá de la pandemia ustedes como gremio están previendo que hay un porcentaje de trabajadores que no quieren volver y cómo los van a apoyar aquellos que quieren seguir haciendo teletrabajo por cuestiones de salud pero también por cuestiones económicas por lo que decía antes no gastan en el viaje y en el almuerzo del mediodía dos cuestiones esta pandemia nos pone frente a un mundo nuevo que nos desafía desafía a gobiernos desafía todas las gestiones de los sindicatos el teletrabajo es un fenómeno que si bien ya existía desde la década del 90 y aparece en Estados Unidos luego se traslada a Europa siempre vinculado al ámbito privado es la primera vez que aparece el teletrabajo en el Estado y por supuesto nosotros decimos que hay cierta romantización sobre la idea del teletrabajo y si hoy nosotros hacemos una encuesta seguramente la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores están pensando esto que usted refiere esto no es compatible con lo que pensamos desde el sindicato el teletrabajo tiene numerosos efectos negativos en el caso del Estado me refiero no puede haber un Estado presente con sus trabajadores ausentes lo que caracteriza la naturaleza de nuestro trabajo es la cercanía con la gente por supuesto que aceptamos esta modalidad laboral mientras dure la pandemia pero una vez que la hayamos superado esta modalidad no debiera quedar en el Estado pero yo lo escucho a usted y usted por supuesto que refiere a una nueva realidad que vamos a tener después de la pandemia donde edificios enteros de oficinas van a desaparecer porque hoy según encuestas que se han realizado más del 80% de las trabajadoras y los trabajadores aquí me refiero al ámbito privado está dispuesto a permanecer realizando como usted bien refiere las tareas de manera remota pero nosotros si me permite este tema es amplio existen horas excesivas de trabajo no se reconocen licencias por enfermedad hay temor de denunciar accidentes de trabajo aumentan los índices de productividad y además se elimina todo derecho colectivo porque yo me cuesta imaginarme lograr un muy buen aumento de sueldo simplemente con un tuitazo ¿cómo nos vamos a encontrar en las asambleas? entonces es una pregunta muy interesante porque tenemos un mundo nuevo que nos desafía mi postura personal es que en el teletrabajo así como no nos debemos dejar encantar por el canto de sirenas llegó el momento de atarse al mástil mayor de la embarcación y no lanzarse al agua detrás del teletrabajo es una mirada pero no quiere decir que sea una verdad absoluta Rodolfo muchísimas gracias por esta comunicación clarísimos sus conceptos buen fin de semana nosotros los agradecidos siempre con este medio tan importante un saludo para todas y todos abrazo hablábamos con Rodolfo Aguiar secretario adjunto de ATE y ya que hablábamos de teletrabajo con él nuestro próximo entrevistado también nos va a hablar de eso un poco más profundamente desde su visión por supuesto Ale bueno ¿cuál es tu opinión que sacaste de esto? bien eso ocurre también en todos los ámbitos laborales la vuelta a la presidencialidad es una urgencia ¿por qué? como bien decía Rodolfo acá el contacto con la otra persona igual que en la escuela el contacto profesor alumno es fundamental el aula el edificio público a veces hay trámites que pueden ser virtuales sí por ejemplo el gobierno de la ciudad para reparar ciertas veredas árboles u otro tipo de reclamos de los vecinos la virtualidad funciona muy bien doy fe de eso están construyendo muchas veredas pero todo por trámites virtuales pero hay otro tipo de trámites que sí hace falta la presidencialidad lo dijo el propio acá representante gremial en el sentido de que hay que volver pero al mismo tiempo las dudas del trabajo presencial más la amenaza de una nueva variante que puede golpear muy fuerte pero en este momento prima la presidencialidad con barbijo y el metro y medio te lo debo porque no sé si se va a cumplir el metro y medio es rarísimo eso porque además para quien haya las oficinas públicas por ejemplo son muy chiquitas los espacios son reducidos es difícil ya dos ya es difícil pero hablando de teletrabajo vamos a conversar hoy con alguien que ya salió en nuestro programa hablando de este tema y le dijimos qué pasará qué no pasará y enseguida aceptó una entrevista este sábado de la mañana Fabio Boyano director de Joven Consultores hola Fabio buen día ¿cómo estás? ¿qué tal? buenos días a toda la audiencia un placer de estar en tu programa nuevamente Fabio la verdad que estamos todos acá discutiendo presencialidad presencialidad no optativa está bien que todos volvamos que sea compulsivo se puede optar estamos acá todos debatiendo discutiendo y vos la tenés un poquito más clara que todos nosotros así que contanos tu opinión bueno gracias por los halagos mirá a ver para los que venimos estudiando el fenómeno de teletrabajo desde hace más de 15 años como yo y nuestra consultora la verdad que siempre empiezo las charlas aclarando que el teletrabajo no nació en la pandemia el teletrabajo ya existía hace 30 años en el mundo y en Argentina había un incipiente empezaban las empresas a explorar Argentina siempre tiene un pequeño retrasito ¿no? sí, sí, sí por cuestiones culturales y legales también en el medio de la pandemia salió la ley que más que mirar para adelante miramos para atrás desde la regulación pero bueno lo que digo es el teletrabajo ya existía había muy buenas prácticas antes de la pandemia en el mundo y en Argentina si bien eran muy pocas pero lo que quiero dejar en claro es que lo que pasó en la pandemia y lo que está pasando todavía hoy como rezago si bien ya hay cierta previsibilidad post pandemia no es teletrabajo es una teleurgencia porque fue algo abrupto de un día para el otro todos los días de la semana en nuestra casa con los chicos o sea llamarle teletrabajo a eso para nosotros es como es como que un insulto la verdad que es una teleurgencia con foco en la salud de la gente que está perfecto pero el teletrabajo es mirar también la salud de la empresa no solamente la salud de la gente de los colaboradores por lo tanto empezar a mirar un teletrabajo post pandemia es el momento hoy como salimos de la teleurgencia y empezamos a mirar un modelo de teletrabajo post pandemia de largo plazo es el gran desafío que tienen las empresas y la mejor forma de pasar de la teleurgencia al teletrabajo es con un plan retorno hoy todas las empresas deben o deberían estar empezando a pensar cómo empezamos a volver algunas empresas tienen áreas que son industriales que no dejaron de ir nunca a la oficina o a la planta y hay otras que todavía siguen en la teleurgencia con la gente que viene muy pocos días todavía no volvió a la oficina pero creo que el gran desafío de las empresas hoy es empezar a planificar el plan retorno no fuimos abruptamente en marzo desde hace un año y medio atrás podemos volver de manera planificada quiénes vuelven primero en qué condiciones creo que es el gran desafío es armar un plan retorno ahora la pregunta la verdad me encantó lo de la teleurgencia pero también en el medio de todo esto noto que hay gente que trabaja mucho mejor más concentrada más ordenada llamalo su casa el parque lo que sea que en otros países del mundo esto existe y por qué llamarla compulsivamente a volver al descontrol a tener que viajar todos los días si rinde igual o más bueno es un buen es un buen argumento el que estás dando y además es verdadero el tema que vos ahí estás dijiste algo fundamental algunas personas entonces cuando empecemos a mirar además de la salud de la gente de los colaboradores la salud de la empresa tenemos que empezar a mirar también cuáles de esas personas realmente no solamente desde la voluntad sino también desde la productividad porque yo soy empresario y la misma ley de teletrabajo lo dice las empresas no están obligadas a tener teletrabajo ni por un sindicato ni por una ley ni por un empleado ni por un gobierno entonces yo soy empresario que soy el que genero empleo y busco que la gente genere valor si hay gente como dijiste vos algunas personas generan mucho valor inclusive más valor cuando están teletrabajando que en la oficina y les doy muchos días de teletrabajo ahora si hay personas que tienen dificultades desde lo tecnológico porque en su casa tienen poca internet desde el entorno colaborativo porque viven en un monoambiente con cinco hijos desde la posibilidad de teletrabajo de la tarea hay muchas tareas que tienen mucho contenido de papel o de actividad presencial de contacto presencial con clientes proveedores afiliados empleados si la tarea tampoco ayuda entonces esas personas deberían volver muchos días claro pero digo te deberían dejar optar o evaluar la empresa pero los que sí poder darte la opción ¿no? mirá yo creo que ahí es donde la empresa se tiene que empoderar de la herramienta la empresa es la que organiza el trabajo de la gente eso es potestad del empleador siempre las mismas leyes lo dicen entonces las empresas están en un momento crítico y nosotros recibimos desde yo vi muchas consultas todos los días me dicen Fabio ¿qué hacemos con teletrabajo post pandemia? ¿lo ponemos como un beneficio en donde la gente viene cuando quiere o lo ponemos nosotros como organización de trabajo y le decimos a la gente quiénes pueden venir y cuántos días dependiendo de su voluntad su productividad tarea teletrabajable etcétera etcétera y digo la verdad que son dos modelos y está buenísimo lo importante es hablar de teletrabajo ¿no? y no hacer como ya hicieron muchas empresas que dicen teletrabajo y ya volvieron todos lo importante es plantearse que hay una posibilidad de teletrabajo futuro ahora son dos modelos totalmente distintos la gente viene cuando quiere o la empresa decide quiénes vienen y quiénes no vienen esos dos modelos es el gran desafío que tienen las organizaciones y si vos me preguntás ¿cuál es la variable independiente? y es lo cultural si hay cultura de teletrabajo entonces le podés dar la posibilidad a la gente que venga cuando quiera si no hay cultura hay que construirla y yo estaría más partidario de que la empresa decida dos días de teletrabajo y el resto presencial como me gustó esa definición si me das menos de un minuto vamos a la tandita y tengo ya dos columnistas dos más que te quieren preguntar bancame un poquito gracias no hay problema vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información espacio cedido por la dirección nacional electoral soy Facundo Manes y en el 2001 me dijeron que no volviera a la Argentina luego de regresar en ese año pero lo hice porque creo profundamente que los argentinos no podemos renunciar a nuestro país es tiempo de dar el paso Ariel Martínez precandidato senador provincial por la provincia de Buenos Aires lista 506 juntos 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida espacio cedido por la dirección nacional electoral te puede parecer que estás solo pero somos muchos somos la gente común somos invisibles pero unidos podemos hacernos ver Miguel Sarelli precandidato diputado nacional por la provincia de Buenos Aires lista 8 partido federal espacio cedido por la dirección nacional electoral me prometí a mí misma no creer más en promesas que no se cumplen y por eso te pido que vos también te hagas una promesa que esta vez vas a elegir a gente diferente para que las cosas estén mejor Florencio es el único que tiene la decisión política para que cambie lo que tiene que cambiar ni de un lado ni de un lado ni el otro el tuyo Florencio hace bien lista 508 frente vamos con vos letra F precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 Corrientes somos todos somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos porque Corrientes somos todos Gobierno de Corrientes Seguimos aquí en la picadita ya la última media hora con Fabio Boyano Director de Joven Consultores Marcos ¿Alguna pregunta? Sí mi consulta es Fabio Directa recién hablábamos con el gremialista de arte que nos explicaba la visión de los gremios del teletrabajo que no imaginan una asamblea una paritaria discutirla con la gente en las oficinas y yo he recibido tres mensajes de gente que trabaja en el Estado no puedo reproducir lo que le decían al gremialista entonces mi consulta es si se hace el teletrabajo en serio en la Argentina como corresponde ¿Puede ser el cisne negro de los gremios esa bala de plata que termine con los gremios en la Argentina si los gremios no se ayornan a las nuevas realidades? Mirá muy buena pregunta la verdad que en el momento que se empezó a cranear la ley en Argentina en donde pude participar tanto en el Congreso como luego en la reglamentación en el Ministerio de Trabajo en distintas comisiones donde estaban los gremios ¿sí? presentes la verdad que los gremios yo creo que ninguno le interesa al teletrabajo ¿sí? porque culturalmente ellos tienen un liderazgo presencial ¿sí? inclusive en los momentos de conflicto necesitan de la presencialidad para poder activar alguna fuerza de choque ¿no? en el buen sentido porque los reclamos pueden ser justos si están súper válidos yo soy una persona pro gremio obviamente pero gremio constructivo y en esto de gremio constructivo tenemos que pensar de que el teletrabajo es un aspiracional de la gente el teletrabajo es un deseo de mucha gente no los cinco días de la semana de la teleurgencia pero sí dos o tres días ¿sí? donde puedo dormir un rato más no estar tanto tiempo trasladándome hacia la oficina entonces si pensamos en el bienestar de la gente el gremio no se puede poner en contra del teletrabajo esto tiene que ser una oportunidad para los gremios ¿a qué me refiero? empezar a hablar del teledelegado se tienen que digitalizar los vínculos gremiales también el teledelegado es una figura que tiene que empezar a estar dentro de las organizaciones gremiales como para poder seguir estando cerca porque estar cerca no es un tema de distancia es un tema de disponibilidad yo puedo estar muy cerca de alguien de otra ciudad y estar muy lejos de alguien que se sienta al lado entonces yo creo que es una oportunidad para los gremios de subirse a una movida que tiene ni más ni menos que un aspiracional de sus representados por lo tanto gremio que no hable de teletrabajo pierde votos así que creo que la invitación yo estoy asesorando algunos gremios por eso te hablo de esto creo que hay una una oportunidad para los gremios de acordar con las empresas porque la misma ley de teletrabajo los invita a acordar muchos puntos de la ley y es una oportunidad para eso para reinventarse digitalizarse y ser un gremio moderno que atienda las necesidades de sus representados como es el teletrabajo pero ayudando a la empresa también a que genere eficiencia así que creo que contestando tu pregunta yo creo que más que el fin de los gremios al contrario yo creo que es una oportunidad para que para que empiecen a reinventarse desde sus propósitos y ayudar a las empresas a cumplir el anhelo de los empleados que es teletrabajar un par de días a la semana Fabio le podemos mandar este audio a algunos gremios porque todavía no la tiene muy clara no yo sé que no la tienen muy clara hay muchos gremios que creo que están confundidos en cuanto a la redacción de la ley hay muchos gremios que creen que tienen la posibilidad de obligar a una empresa a tener teletrabajo cuando en realidad no lo es la organización de trabajo es potestad de las empresas y así también la ley lo dice por lo tanto yo creo que la invitación a los gremios es esto de tratar de construir un modelo de teletrabajo con las empresas sin perder de foco la salud física y psíquica del colaborador generando hábitos de teletrabajo seguro y también tampoco sin perder este aspiracional sonaría muy feo que una empresa le diga a sus empleados que no tienen gremio porque no tienen perdón no tienen teletrabajo porque el gremio no acompaña claro que sí debería ser un trabajo en conjunto de construcción porque estamos hablando del trabajo del futuro eso es teletrabajo y si se ponen de acuerdo gremio y empresa el que se va a beneficiar es el más importante de todo el trabajador Ale ¿alguna pregunta? Sí vos hablabas acerca de la oportunidad de los gremios quiero saber si las empresas también adoptan esta cultura de teletrabajo o seguían simplemente como vos esa frase muy brillante que dijiste el teleurgencia es decir bueno ahora todos presencial o sea están todos son conscientes del tema de los beneficios del teletrabajo las empresas o no o sea no la verdad que hay mucho desconocimiento muchos creen que el teletrabajo es lo que experimentaron en la teleurgencia bueno por eso estamos nosotros desde Jobin así que nos pueden contactar Jobin.global es nuestra página estamos para ayudar tanto a gremios como a empresas a crear un modelo post pandemia ¿cómo pasamos de la obligación de la teleurgencia a la necesidad de teletrabajar en un modelo de largo plazo y las empresas están como desinformadas por eso hay muchas que ya decidieron volver los cinco días porque pensaban que teletrabajo era lo de la teleurgencia bueno no teletrabajo es un par de días de la semana para algunas personas con una tarea teletrabajable teletrabajo no es home office muchos creen que el teletrabajo es trabajar en su casa no teletrabajo es no ir a la oficina y ser productivo después si es tu casa mejor y si no ser algún lugar cercano a tu casa donde vos puedas concentrarte y ser productivo porque si no generas valor la empresa va a querer que vengan los cinco días ahora si vos sos igual o más productivo cuando no venís te voy a dar todos los días que quieras siempre con la voluntad presente perfecto clarísimo Fabio muchísimas gracias por esta charla por supuesto que seguramente te vamos a volver a llamar buen fin de semana no hay problema buen fin de semana para todos gracias por la oportunidad de mencionarnos y bueno como dije antes Jobin.global es nuestra página Fabio Bollino es mi nombre me encuentran por Linkedin a disposición para personas empresas sindicatos cámaras todos los que quieran conocer un poquito más de nuestra experiencia ya más de 15 años y más de 100 empresas en todo el país ayudando a implementar teletrabajo a disposición abrazo grande abrazo bueno tenemos oyentes a montones Silvia de Liniers dice que vaya a trabajar Rodolfo los sindicalistas están bañados en oro a costa de los empleados tengo otro de Beto de Bursaco todavía hay cavernícolas con garrote pero no viven en cuevas viven en countries tengo otro de Pablo de Luján con este tipo de leyes de teletrabajo medievales nunca podremos progresar ni empleador ni trabajador bueno y así un par de mensajes más parece que bueno hizo roncha esto Ale nos despedimos de vos tenés dos minutitos para tu cierre y nos despedimos de vos bueno simplemente lo que dije en un principio algo casi anecdótico el tema de la superpoblación de carpinchos en un lugar de la provincia que es Nordelta hay que los animales en sí hay negocios que venden productos de piel con piel de carpinchos hay comida derivada de carne o sea carne de carpincho es decir no hay que uno piensa poner el tema del animal por sobre todas las cosas sino en una justa medida si hay una superpoblación disminuirla hay que hay algo mal de que bueno a los animales o le encuentran un nuevo destino o será otro ¿no? porque los animales también se industrializan y forman parte de nuestra vida cotidiana nuestra comida otros productos que pueden contener aunque ya no porque hay leyes que están restringiéndolas pero los animales también pueden ser insumos aunque suene mal o feo decirlo no promueva la casa ilegal Prada ¿cómo? no promueva la casa ilegal de carpincho no no ya lo explico ya lo explico chicos nos estamos quedando sin tiempo déjalo terminar si los lleva a otro lugar pero si hay sobrepoblación o se come la carne de carpincho o se utiliza para productos que hay muchos negocios pongan este en Google Map carpincho y aparecen muchos negocios 10 por lo menos así que existe esa industrialización de la piel de carpincho no no tenemos que se quiere ofender porque existe así bien no vamos a la carnicería y lloramos por la vaca es decir ya hay una cuestión ya que nos estamos excediendo en sobreargumentar a favor de los carpinchos creo que estamos en otro lugar no es lo que estamos hablando por hablar y y queremos ser políticamente correctos cuando hay un sentido común que el que intento plantear acá es que no se puede se entiende no son carpinchos viviendo con un conjunto de humanos es al revés contamos también al ser humano un poco cuidémonos un poco se entiende Ale muchas gracias buen fin de semana nos habló Sergio de Varadero ¿no sería mejor tener contratos de trabajo y que la gente decida si quiere ir más o menos horas con este tipo de leyes de trabajo medievales nunca podremos progresar ni empleador ni trabajador con esto terminamos el tema vamos a escuchar un oyente el chino por supuesto el que le mandamos un beso buen día a todos los de la picadita un saludo del chino de la pandilla buen fin de semana muy bien muchísimas gracias al chino le mandamos un abrazo y ahora sí como lo dije cuando estábamos haciendo el pase con Nachito Riverol para mí el tema de la semana ¿no? mucho más allá de cualquier otra cosa la marcha de las piedras me conmovió muchísimo particularmente me hizo acordar a tantos amigos que se fueron sin poder despedirlos a tantos amigos que perdieron familiares y no los pude acompañar a despedir a sus familiares entonces las marchas de las piedras creo que nos emocionó a todos vamos a conversar ahora ya está en línea Florencia Carbone licenciada en ciencias políticas voluntaria que participó de la marcha buen día Florencia ¿cómo estás? buen día María Esther buen día a todos los oyentes de la picadita antes que nada agradecerte el llamado y el espacio para conversar de esto que vos muy bien aclarás como el tema de la semana yo creo que es el tema de la pandemia lo que expresó la marcha de las piedras yo hoy decía y ahora en un minutito ya Marcos tiene preguntas para hacerte pero yo lo que decía hoy es que detrás de las piedras primero que cuando dijeron marchas de piedras todos todos pensamos uy alguna va a volar ni una ni una así que hay que felicitar a toda la gente que fue los que estaban muy enojados algunos se veía que decían cosas pero se corrían de costadito era como que sacaban la bronca de adentro y se iban pero sin ningún problema entonces emocionaba más y todos vimos eso queríamos que vos que participaste nos cuentes por qué participaste y qué viste bueno la realidad es que a mí me preocupa como trasfondo de la pandemia básicamente el poco apego que después de 40 años seguimos teniendo hacia la constitución y el respeto a la constitución con el exceso en la restricción en todo el mundo entonces un poco estoy siempre atenta a eso y me parece que hay una necesidad de expresarse pacíficamente la gente que fue un poco esto que decís vos de la marcha y mi participación arrancó un poco por ahí yo quiero contar que no tengo familiares directos ni amigos muy cercanos conozco gente que murió por COVID o en el medio de la pandemia pero no es algo que a mí me haya afectado de esa manera si tuve otras pérdidas y comprendo lo que es una pérdida pero si también tengo mucha gente alrededor que perdió mucho todos perdimos mucho más allá de lo que la pandemia intrínsecamente nos iba a sacar a todos desde ese lugar me contacté como voluntaria yo no tengo ni muchos seguidores soy una tuitera estrella la realidad es que no me movilizó un poco eso empezar a escuchar o leer mejor dicho la gente que decía yo no puedo ir y contar cómo había sido la circunstancia en la que había perdido un familiar y así me comprometí con algunas personas no sé serían 10 y el primer impacto fue el día anterior cuando yo armé mis piedras porque uno le pone nombre y fecha al dolor de otro y nunca me imaginé que iba a sentir yo y que iba a presenciar lo que presencié en la Plaza de Mayo yo fui a la Plaza de Mayo el respeto con el que cada uno de nosotros aún cuando no eran nuestros deudos apoyábamos las piedras era muy conmovedor me conmovió a mí no eran familia mía no tenían cara las personas cuyas piedras yo llevé ni sus familiares porque los conozco por Twitter Florencia se habló mucho de el destino de las piedras ahora una controversia por el gobierno las guardó ¿qué están ustedes? ¿que se haga un monumento en honor a las víctimas como se habló? ¿cuál es lo que ustedes quieren que pase con esas piedras de ahora en adelante? Mira, la verdad es que yo te puedo decir mi opinión personal porque ni siquiera soy de las personas que estuve organizando yo me sumé y llevé esas piedras la realidad es que ninguno de los que pidió que llevaran piedras o que llevó piedras en nombre de un ser querido perdido quería este destino para las piedras la realidad es que no sé cuál es el formato ideal claramente no es adentro de la taza rosada y menos llevándoselo a la noche no sé si todavía había gente que no había llegado a llevar sus piedras porque el movimiento ese por lo menos por lo que yo observé en Twitter como usuaria es que eso fue creciendo hay gente que por ahí inicialmente no iba a participar por ahí cuando vio también que era pacífico cuando alguien más te llamaba y te decía vos no sabés lo que fue llevar mis piedras empezó a sumarse más tarde me parece que fue imprudente a ver habla de esa gestión ahora Florencia es como que en ningún momento tomaron conciencia que esas piedras son el resultado de una gran mentira y un gran hace lo que te digo pero no lo que yo hago exacto una gran forma de burlarse de todos nosotros con esas fotos de un festejo cuando hubo gente que no pudo despedir a sus seres queridos el otro lado festejaba y que se llevaron las piedras es como no entender el mensaje fue hay una desconexión respecto a lo que está pasando en la calle de toda la clase política especialmente de este gobierno mi postura personal por supuesto es las antípodas del kirchnerismo pero más allá de eso mira la marcha no se no se inició como idea ni creció en Twitter después de la foto fue antes con lo cual ni siquiera uno puede decir bueno la gente fue porque estaba enojada por la foto ese dolor esa carne viva era como presenciar un velorio yo lo puse así en Twitter era un velorio ha sido abierto en Plaza de Mayo la gente se despedía veía chicos chiquitos llorando a sus abuelos frente a una piedra rodeada de gente que no conocía te lo vuelvo a contar y me vuelvo me vuelve a poner la piel de gallina digo yo no llevaba a alguien propio en esos términos entonces que no hayan podido porque es verdad ellos se burlaron pero además de burlarse con esa foto que trascendió desde el día uno nunca buscaron un protocolo que permitiera no solamente que nosotros despidamos a los que se fueron que se iba no se muriera solo sino una mano que lo abrazara que lo agarrara no sé como cualquiera de nosotros tuvo la experiencia de poder despedir a un ser querido ni que hablar el acompañamiento que bien decías vos recién de amigos y conocidos y para festejar un cumpleaños había amigos y conocidos que podían es como y encima te llevas las piedras a la noche te robás las piedras a la noche si me permitís del mismo modo que robaron vacunas entonces a eso iba yo un poco con esto de estar siempre atentos creo que como sociedad no terminamos de aprender las lecciones de exigirle al poder que rinda cuentas permanentemente de todo no hubo protocolo porque no hubo protocolo se podía flor apelo a que sos licenciada en ciencias políticas y yo veo esto que además como siempre digo que en la vida cada acto cada elección tiene su consecuencia buena o mala qué pasa en este país donde nada tiene consecuencia robarse las vacunas yo no vi a nadie preso ni nadie que diera cuenta de esto estas fotos bueno van a pasar seguramente dentro de un mes ya nadie se va a acordar de esto qué pasa en una sociedad donde nada tiene consecuencia y planteas la impunidad como modelo en todos los esquemas ahora voy cruzo por el medio de la calle y se acerca el oficial del gobierno de la ciudad yo voy a la ciudad y me dice no se cruza la calle así y yo le puedo contestar lo que se me antoje porque la realidad es que cada uno acá hace lo que quiere todos nosotros entonces es muy difícil construir de todas maneras no es que todos hacemos lo que queremos muchos hacemos lo que corresponde lo que la ley manda creo que además el problema más grave que tenemos es que no hay consecuencias jurídicas tampoco es consecuencias sociales digamos esa la sanción social de decir está empezando a ver yo no soy muy amiga del estrache pero la realidad es que con levantarme e irme de un lugar donde hay alguien que está causado a corrupción a veces alcanza ¿no? si claro hay más de ir a sacarse la foto con vudú pongo el caso de vudú porque hay sentencia firme como si fuese un rockstar hay una cosa con las cuestiones épicas porque por ahí no hay motivos para iniciar una causa para meter a preso a alguien pero nada le da vergüenza a nadie entonces eso es como más lo que pasa es que acostumbramos a las nuevas generaciones yo creo recién dijiste algo que establecemos la impunidad como método de vida ¿no? pero esto viene mira y diste un ejemplo el argentino más que nada el porteño ¿no? suele cruzar por donde no debe suele doblar por donde no tiene que ir suele poner las cosas donde y esto generó que a la larga la impunidad fuera cada vez mayor y entonces ya nada ni siquiera un gran robo ni un gran escándalo tiene consecuencias total desde el más chiquito hasta el más grande lo hace sí y la falta de respeto por el hecho en sí lo único que vale es lo que yo te cuento entonces no importa si hay pruebas que yo firmé 150 millones de chiques sin fondo yo te digo que no y con mi no alcanzaría y para el otro por ahí es suficiente y fíjate que pasa en muchos órdenes eso no solamente con la política creo que con la política la clase dirigente en general no está tomando nota de que hay un hartazgo en la sociedad que esto sí genera como porque ahora estamos en un punto yo empecé diciéndote que yo no tenía pérdidas de vidas personalmente cercanas pero todos perdimos mucho y el problema es que estamos viendo que mucho de lo que perdimos fue un plus un plus extra de lo que indefectiblemente se iba a llevar la pandemia que eran muchas vidas y muchos recursos y muchos sueños y mucho futuro hay mucha muerte de futuro en nuestra sociedad actual vos lo ves con la gente caminando en la calle ahora mucho un gran porcentaje de eso no era pandemia fue el manejo de la pandemia y vuelvo al mismo tema porque a mí es algo que me me preocupa porque tiene que ver con la impunidad y tiene que ver con el respeto de la ley que es que la constitución es casi optativa y en un punto todos pedimos pocas cuentas de vivir en una especie de estado de sitio sin el estado de sitio Flor me quedo con esto último que dijiste que valiosísimo toda la charla prometemos llamarte otra vez para charlar más profundamente pero hoy queríamos hablar más que nada yo me fui de tema porque sé que es valioso lo que vos decís pero queríamos hablar en especial de esta marcha de las piedras tan dolorosa y vuelvo sobre la marcha de las piedras si querés para cerrar hay dando vueltas en la iniciativa de volver a llevarla no soy yo la persona indicada pero creo que es una posibilidad o una oportunidad para que el gobierno pueda rever alguna vez estos atropellos y preguntarle por ahí no sé a los organizadores qué proponen qué esperan para arrancar en lo que yo vi en Plaza de Mayo no están todas las piedras en Casa Rosada faltan y esas son ahí están representadas personas vidas historias no son piedras son pérdidas exactamente yo creo que jugaron a que iba a haber algún tipo de violencia que no la hubo porque era gente en dolor y desmerecen que si uno no es violento no importa que se manifieste ¿entendés? Flor un gusto un gusto hablar con vos sí ojalá ojalá que vayan todos los que puedan Florencia un abrazo grande muchísimas gracias a ustedes a la picada a la picadita ¿no? sí y bueno que sea que sea una buena semana para todos abrazo grande hablamos con Florencia Carbonell licenciada en ciencias políticas Marquito ya nos estamos despidiendo tus últimas palabras sí me quedé pensando en lo que decía Florencia y estoy con la revista noticias en la mano a la que le había pasado una factura la viajaba para otro día porque lo que dijimos la semana pasada hoy es tapa de noticias pero me quedo con un fallo histórico a favor de noticias y de la libertad de prensa usted sabe que entre el 2004 y el 2011 a noticias se le vedó la pauta no le daban pauta y noticias hizo un juicio lo ganó la corte suprema de la nación dijo hay que pagarle la pauta y el gobierno de ese entonces no le pagaba la pauta ¿sabe quién era el jefe de gabinete en ese momento? dígame Alberto Fernández el actual presidente que casualidad si Alberto no dio la pauta hoy como presidente tiene que pagarles la indemnización mi pregunta es este presidente que no respeta las normas ¿acatará este fallo y les pagará la indemnización o les dirá muchachos hagan otro juicio porque plata no hay? yo no sé si plata no hay directamente creo que le va a decir hagan otro juicio porque sí porque son en el poder y hacen lo que quieren insisto con lo que decía recién Florencia también la impunidad es tal que nada tiene consecuencias y esto tampoco ojalá nos equivoquemos y ojalá sea al revés pero bueno pero miren lo que son las cosas sale el fallo contra un presidente que cuando era jefe de gobierno no le daba la pauta y ahora tiene que pagarle una indemnización es decir la pauta más intereses más plata todavía sí ojalá Marcos que esto que se lo paga bueno claro ojalá que las cosas fueran cambiando en la Argentina ¿no? a veces uno habla y nos escuchan y dicen bueno pero siempre el desencanto es que ya pasamos es que ya pasamos varias y ya vemos por donde van las cosas entonces uno tiene sus precauciones ¿no? ojalá tengamos que decir no todo tuvo sus consecuencias pero bueno Marquitos buen fin de semana pase lo lindo disfrute del sol de la vida pase lo lindo muy buen fin de semana para todos igualmente un abrazo grande Marcos bueno nosotros ya nos estamos yendo pero por favor no se vayan de Ecomedios a M1220 porque viene la barra de Macu Mazuka y los va a acompañar y después viene gran programación en Ecomedios nosotros nos vamos a encontrar acá como cada sábado de 11 a 13 horas con el gran el pulpo Javier Martínez que hoy hizo de todo y hoy lo volví más loco que nunca ¿no es cierto? si no Javier a ver un día que me digan no por favor bueno a todos ustedes pasen un lindísimo fin de semana mañana un día hermoso de sol disfruten la vida y como digo observen saquen conclusiones y actúen en consecuencia pero cuídense muchísimo si no pasó todo sigan usando el barbijo y la distancia social cuídense y cuiden especialmente a todos los otros abrazo grande así estamos señores a mí sí muchas veces me cambian el nombre me llamaban como la perra que si se puede se puede y querer que se pueda yo quiero yo quiero que si se pueda pintarse la cara con los esperanzos intentar al futuro con el corazón saber que se puede claro que se puede y querer que se pueda y a ver que se pueda pintarse la cara corriente 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 somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos porque corrientes somos todos gobierno de corrientes desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!